Bueno chavales, yo ya estoy por aquí, me tuve que meter en el salón que fuera hace frío Voy a reaccionar que están por allí, van a salir en primicia a los trajes que se han comprado para ir a esta velada Así que voy a cerrar los ojos, tengo ya los ojos cerrados y cuando quieran van a salir Que los estaréis viendo por ahí, no sé si estoy enfocando bien Pero cuando quieran saldrán, me avisarán Y yo reaccionaré, no estoy mirando Vale, primero de todo, gira la cámara Vale, está apuntando a vosotros Sí, y cuando quieras No, no, ahora apúntate a ti Puedes abrir los ojos Bueno, Bartol, antes de nada Recalcar que tengo gorro, pero mañana voy a ir con boinas Lo que no puede comprar, lo tenemos que comprar en Barcelona Así que, Diego Me gustaría que hicieses cuenta atrás Tres, dos, uno Espectacular 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 Con tirantes, espectacular Espectacular Sí, sí, chaleco Ya lo vi Hemos hecho Para que la gente que no lo sea Espectacular Bueno, no pudimos grabar dentro Estos fueron los trajes que hemos comprado Que también los acabáis de ver vosotros por primera vez Hemos querido ir Falta Diego Que mañana esperemos que dé a comprar su traje Sí, mañana vamos a ir nomás a llegar a Barcelona Para pillar mi corazón Pero cosas distintas El cuadro más pequeño Yo más grande Azules marinos Hemos metido toque de yo tirantes La movida esta El chaleco No queríamos Queríamos ir muy parecidos Pero distintos Y yo creo que Lo hemos conseguido Te voy a decir una cosa No te queda mal la gorra con el traje No, no 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 te queda mal, eh O sea, la estoy viendo Y me está gustando La gorra para atrás Flipas como te queda con el traje Te lo juro, eh Ya, pero es elegante Vale Vale, ahora Wanda Necesito que te levantes Y nos acompañes a la habitación de Lía Sí, es verdad Y que reacciones Vale, ahora estoy en el cuarto de Lía Estoy en el cuarto de Lía con Lía, ¿vale? Aquí estamos Ella está en stream Que tendréis su canal aquí Y va a reaccionar a Pepe y a Corco Al outfit con el que van a llegar mañana al partido ¿Vale? No puedes decir cómo van vestidos Ok, ok, ok Solamente Reaccionar Vale, vale Entonces Saldrán ellos por esa puerta Pero yo Solo me voy a quedar con la reacción de Lía Porque a ellos ya los visteis Vale, vale Guay, me dijeron que iban muy guapos Y yo tengo las expectativas altas Espero que no me Me defrauden Si se defraude No te van a defraudar Eso, defraudar Vale Vale, ojos cerrados, Lía Vale, vale 3 2 1 No me lo creo No me lo creo No me lo creo el puto Pepe, tío Oye Oye Parece Vale, no voy a decir nada Solamente digo Que van brutales Van brutales Del 1 al 10 Escúchame El zapato Y abajo Es que abajo el tobillo les queda muy bien Es brutal Dame una puntuación Un 20.000 ¿Sí? Sí, 100% A los dos Bueno, así vamos a ir mañana Yo creo que la gente va a flipar Fue una idea loca que se nos ocurrió Y yo creo que quedamos al lado Para meter un poquito de show Aquí al torneo Y nada más Veréis mañana nuestra llegada al hotel Ya directamente Lo siguiente que veáis Son 13 horas después Lleguen al hotel Cambiándonos Y la relación de todo el mundo Poco más Poco más Espero que os gusten Cuando hacemos estas locuras Y estas cosas Ya sabéis Dar apoyo a los vídeos siempre A los streams Y a todo Así que nada Nos vemos mañana Ya en Barcelona Estamos en Barcelona Como partes hoy Partes con ganas Te vi en el bus Con muchísimas ganas Cabeza Cabeza Eso es cierto Ahí nos tenemos El equipo de Madrid Se cierra ya la puerta Del segundo vestuario Si podemos introducirlo o no Pero Toca El equipo madrileño Aunque ahora la pérdida Es importante Se la va a llevar Espursito contra el mundo Quiere recortar Ahí va al suelo Y eso va a ser falta Para el equipo de Madrid Va a poner precisamente Pereira El balón desde la esquina Ese balón que Va a salir rechazado Ojo Eso es Cacho arriba Ahora la pelea Pereira Cuidado que están Tres jugadores de Madrid Arriba Pereira que le deja para Carlitos Con la zurda El remate y el gol Ahora sí Era un pase reatado Si era un tiro Era muy malo Así que no Ojo cuidado Ese balón Sale Tole atrapa la pelota Ala, ala, ala Qué castañazo sin querer Anda Pereira Pereira le ha dado Tole No sé si se ha visto en imagen justo Pero ha lanzado la pelota con la mano Y justo Pereira había metido la cabeza Y sin querer le dio Pero fue pelota Pelota cabeza No, no, no Con la mano ¡Uf! ¡Uf! Vaya gancho Estaría bien que le dijeran a los chicos El banquillo que se pusieran A cada lado del campo Al lado de las porterías Porque en las bandas Está Ojo Cuidado Ojo Pereira Y a Pereira Le duele Tiene que acercarse cacho ahora mismo Pereira Segunda vez en el suelo y duro Sí, sí, sí Pero ha sido el gemelo O sea, si le ha subido el gemelo Yo creo que es estiramiento Le está estirando ahora mismo A rodillas sí que me asusto Si se toca el gemelo no Uy Ah Ese apoyo, ¿no? Quizás Ah, ese apoyo, ese apoyo Sí, sí Ese apoyo Se ha tocado el gemelo Y además ayer Pereira dijo Que su gran problema era el gemelo Que le dolía Que le dolía mucho Y cuidado porque A lo mejor no es solo que se le ha subido Sino que puede tener alguna Esto puede ser peligroso, amigos Y ya avisó él O sea, ya avisó Pablo ayer en Discord Parece que va a tener que salir del campo Mira Cacho No me lo puedo creer Cacho es el padre de todos Parece que se lo lleva como si fuera su niño Sí, sí Pobrecito, ¿eh? Pues sí, se va Uf No puede volver Joder, me da lastima por Pepe Me cago en mi vida entera Ahí se acercan los compañeros del Team Barcelona No, no, es que no No sé si es Es que ya te digo No sé si es algo de Que se le ha subido el gemelo Simplemente es muscular Porque se tocaba una zona específica del gemelo Estamos en directo Estamos en directo, Pablo La puerta tenebrosa del hotel Esto conectará con otra habitación Sí, sí, sí Ábrela, ábrela Ábrela, bro Pablo, di algo Que no abre, bro Que no va ¿Cómo no abre? Tiene que abrir No Es imposible, tío Bro Poned despertadores ya para las siete y media ¿Qué? Bro Hostia Es que, bro ¿Cómo se la puedes subir tanto al móvil, bro? Di algo Mira, es que no tendrá No tendrá ni abierto mi Mira Es un hijo de la gran p***, tío Es Siri Oye, Siri Bueno chicos Bueno chicos Después de este ajetreado día Bueno días Estamos ya de nuevo en casita En la mansión Y nada más Espero que os haya molado este vídeo Nuestra idea era haber hecho lo del traje Pero por mis movidas Y al no haber encontrado una boina no lo pudimos hacer Pero lo haremos en algún otro evento No lo mismo O si, sabe Dios Haremos alguna nota así Y nada más Si os gusta el vídeo Sabéis Like, comentarios Esta semana además Empieza la nueva season del Fortnite Anunciaré por todos lados Cómo va a ser y demás Que es la última del año Y quiero Que sea bastante especial Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Un besito Y adiós ¡Gracias!